Hay muchas caras, hay caras que no conozco, hay caras que sí conozco, me encanta. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy yo les voy a hablar de lo que es la depresión estacional o la depresión de invierno que se origina por, por, por este, pues, por, me están viendo, ¿verdad? Me están viendo todas, ¿verdad? ¿Sí? Este, que se origina, pues, por los largos, el largo tiempo de, de, pues, de estar con falta de luz, con falta de sol, por estar los días más cortos, por esta, ¿qué más? Por, por la parte de, por, además de todo, por, por la parte de, pues, de que, de, pues, del frío, o sea, todas las, todas las circunstancias que nos llevan a, sentirnos como ese, esa, esa tristeza que no nos deja, que, pues, que no nos deja disfrutar la vida como de costumbre, ¿no? Nos cuesta, cuesta más trabajo la depresión, la, la, las emociones durante el invierno, ¿no? Yo vivo en un lugar subtropical, pero viví un año en Inglaterra y me acuerdo perfecto que yo viví en un lugar, venía de un lugar, pues, con mucho sol, con mucha luz, pues, en, 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 en México, ¿no? Entonces, realmente para mí fue decir, ¿qué, qué pasa? O sea, se me hacía de noche a las tres de la tarde cuando estaba acostumbrada que se me hiciera de noche a las nueve, a las siete, ocho de la noche, ¿no? Entonces, pues, todas esas cosas van afectando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar y voy a empezar a leerles un poquito lo que encontré investigándola hasta en el chat de inteligencia artificial. Dice, sí, el trastorno afectivo estacional es, 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 es lo que le llaman la depresión, lo que le llamamos nosotros como la depresión invernal. También es conocida como el trastorno afectivo estacional, o sea, TAE. Es un tipo de depresión que se produce en ciertas personas durante los meses de invierno. Cuando hay menos luz solar, los síntomas suelen incluir tristeza, fatiga, aumento del apetito, sí, yo me acuerdo que quería comer todo el tiempo, aumento del sueño y dificultad para concentrarse. Se cree que la falta de luz solar puede afectar los niveles de serotonina y melatonina en el cerebro, lo que puede contribuir a la depresión invernal. El trastorno puede incluir terapia de luz, medicamentos antidepresivos y terapia cognitivo-conductual. Aquí se les olvidó mencionar todas las que son las terapias alternativas como la aromaterapia, la acupuntura, todo ese tipo de, la herbolaria, que son, pues, cuestiones alternativas que pueden apoyarnos a vivir mejor, ¿no? Y, ¿por qué escogí yo este tema? Pues, porque soy psicóloga, por un lado, y por otro lado, bueno, de profesión, y este, y por otro lado, porque yo estoy convencida, yo enviudé repentinamente, y a mí los aceites esenciales me ayudaron a salir de la, pues, de la tristeza, de la, pues, quizás le puede llevar depresión, que sentí cuando enviudé y cuando se me vino todo encima, como quien dice, me estuve ayudando muchísimo con los aceites esenciales. Entonces, por eso escogí yo este tema, porque creo que es un tema que nos puede ayudar, puede ayudar a muchísima gente. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a pasar aquí a la, a la, a la siguiente hoja. Y dice, si me estoy, me está estorbando mi, mi propia cara. Ok, dice, dice así. Sí, estados de ánimo que suele provocar el TAE, ¿sí? La falta de sol afecta en la producción de melatonina y serotonina. Serotonina que es, o sea, que son dos, este, ¿cómo se dice? De los neurotransmisores, ¿sí? Que ayudan al, al balance del cuerpo. ¿Por qué? Porque el, el enfrío, el encierro y el, y el frío son factores que suman al, a desencadenando lo que es la tristeza, la dificultad para concentrarse, la fatiga, el aumento del apetito, la irritabilidad y el aislamiento social. Y sí, es, es, el frío te invita a decir, ay, mejor no salgo, me quedo en mi casa, este, no sé, o sea, yo tengo dos hijas, una que vive en Michigan y otra que vive en New Jersey, bueno, otra que vive aquí en Florida, y muchas veces, ay, mamá, no, ya no quise salir, o ya se juntan menos socialmente, es, es, hay más aislamiento, ¿no? Obviamente, eh, hay como una fatiga, una falta de energía se genera, y también, pues, se va, se va, se va, se va drenando esa energía emocional que se traduce en tristeza, se traduce en, en, en que no quieres hacer muchas cosas, y en una irritabilidad, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Eh, el trastorno, no, me voy muy, me fui al revés, ya. Ok, ¿cómo nos puede ayudar la aromaterapia, no? La aromaterapia nos puede ayudar con, promoviendo la energía, el balance, y la relajación. Aquí yo voy a hacer un juego de, 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 de muchos productos que tenemos. A ver, hay, hay ruidito por ahí, si no, si lo pueden poner en mute, se los agradezco. A ver, vamos a ver quién está, Rosy López. Vamos a ponerse todas en mute, please. Gracias, ya. Este, bueno, eh, eh, ¿qué busca la aromaterapia? La aromaterapia busca el balance a nivel de, es holística porque nos, nos, nos balancea la, 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 la mente, las emociones y el cuerpo, ¿ok? Y, y, una de las cosas que nos puede ayudar la aromaterapia es, a veces si tenemos, si estamos más abajo de lo, de lo normal, nos puede ayudar a levantarnos, o si necesitamos balance, bueno, obviamente podemos llegar al equilibrio más fácilmente, o cuando necesitamos relajarlo, cuando necesitamos bajar ese estrés, esas revoluciones que nos tienen, que muchas veces no nos permiten descansar, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir, eh, vamos a hablar de la energía, ¿cómo le hacemos para cuando estamos, eh, en esa situación de donde no hay energía, en donde no tienes ganas de hacer nada? El guduchi a mí me parece fabuloso, aquí lo tengo, para mí el guduchi es algo que lo traigo todo el tiempo conmigo, eh, es, huele delicioso, huele, huele mucho a lima y a limón, es, es un producto que nos, que nos, este, pues que nos, nos energetiza, pero no solo nos da energía, no solo nos despierta, sino que también nos pone de mejor humor, porque nos ayuda a producir endorfinas. No me lo voy a poner ahorita, porque es de noche, pero te lo puedes poner en las sienes y detrás de las orejas, y también puede ser en el, en, en, a mí me encanta ponerme las muñecas y lo vuelo. Muchas veces, cuando voy manejando y tengo sueño, tengo esa pesadez, lo utilizo también, pero, por ejemplo, para la gente que, porque sí, híjole, ese día y apenas tengo que vivir todo el día, me da mucha projera, o no tengo esa energía para ir al gimnasio, o no tengo la energía para lidiar con la vida, con la familia, etcétera, el Guduchi es sensacional, y es un producto, pues que dura mucho, sí, no es, no es, es bastante económico, no es, yo lo considero de la, de la línea de los más económicos, y es un producto que nos va a revitalizar y nos va a ayudar. Lo pueden usar desde niños de seis, siete años en adelante, ¿ok? Ok, vamos a seguir, seguimos, este, bueno, y escogí también el, un emoji, les llamamos emojis porque son caritas, sí, me encantan, escogí el emoji de la alegría, ¿por qué? Porque el, son tres aceites que nos ayudan a dar claridad, a vivir, a vivir el momento correctamente, y además a este, a tener este, alegría, claridad, y como ganas de pensar que todo va a estar bien, ¿sí? Entonces, la bergamota es un aceite que nos sirve, aquí lo tengo, es un aceite que nos sirve para la, el buen humor, para la alegría, para poder, para estar este, digamos, en vez de ver la vida más oscura, la vemos más clarita, ¿no? Es, nos ayuda muchísimo para el buen humor, para, para poder sonreír ante la vida. Luego tenemos el limón, el limón sirve muy bien para tener foco, para tener claridad, para, para saber hacia dónde nos dirigimos. Háganme cuenta que es como el, el pasillo que al final hay luz, ¿sí? Así nos ayuda el limón, ¿sí? Cuando tenemos esos sentimientos negativos, nos ayuda a ver, a ver con mayor positivismo la vida, a, a, a quitarnos las, las energías negativas o las malas, o, o esos sentimientos negativos que de repente tenemos, ¿ok? Nos da como claridad. Y por último, el Neroli, bueno, el Neroli es uno de mis favoritos, muchos ya saben que es uno de mis favoritos, nos ayuda mucho y a mí me ayudó mucho, me ayudaba a bajar la ansiedad, pero también te ayuda a, a pensar y a sentir que todo va a estar bien, ¿sí? Es un, es un aceite que te invita a soñar, que te invita a, a, como un poquito a, a tener esa alegría en el futuro, ¿sí? Entonces a mí me encanta y además huele divino, pues es, es, el Neroli viene siendo la flor del, del, del naranjo amargo, imagínense, es del azar, entonces es una delicia. Y los tres juntos son dinamita, a mí me encanta ponerlos en el difusor, ahorita no los puse porque, bueno, sí quiero claridad y todo, pero ahorita prefiero algo relajante y puse palmarosa con Neroli, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al que sigue, si voy muy rápido me dicen, por favor. Vamos a pasar a la parte de, pues ya hablamos de, de, de lo que es la, la carita de alegría, ¿sí? O sea, la de, la de, el emoji de alegría. Y vamos a pasar al SOS Motivation. El SOS Motivation, a mí me gusta mucho cuando la gente dice, ay, qué flojera esto. Cuando tienes que empujar la vida, cuando te, te está costando trabajo vivir la vida, y este es un producto que lo diseñaron mucho para los jóvenes, los niños, en la etapa de la pandemia. Para volver a integrarte al mundo, para poder tener esa, esa como fuerza para, para lidiar con todo, el, a mí me encanta el SOS y además está muy infusionado de cítricos. Entonces nos ayuda mucho precisamente a ver más claro, a sentirnos más seguros, a sentirnos más alegres. Es, es muy, muy bueno, a tomar la vida más positivamente, a no sentirla con esa carga, ¿ok? Entonces, bueno, eso nos va a dar, nos va a poner más en acción, nos va a poner más, más activos. Y por otro lado, vamos a pasar a la parte de, de, este, del balance. En el balance, yo escogí estos aceites porque a mí me encantan, ¿sí? Escogí lo que es el Zen Meditation, no sé si lo conocen. Es uno de nuestros aceites más nuevos en cuanto a hacer un blend. Y les cuento, ayuda muchísimo a recuperar el centro. Yo lo he estado usando muchas veces en la noche, pero nos ayuda a recuperar nuestro centro, nuestro equilibrio y nos da, o sea, nos, nos ayuda con la mente y el cuerpo, ¿ok? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algún, algún, o sea, escriban en el chat si lo conocen, si lo han usado, pero este es un, a mí me ha encantado, ¿sí? Te ayuda tanto a relajarte en la noche como te ayuda a llevar balanceadamente el transcurso del día. A mí me ha encantado. Y, ¿dónde lo puedes usar? Obviamente lo puedes usar en un, en un, en un difusor, lo puedes usar también en, con un aroma blend, lo puedes mezclar con una crema de cuerpo, pero también lo puedes usar directamente porque los blends, los que ya les llamamos sinergias o blends, ya los puedes usar directamente en la piel, porque ya están trabajados para usarlos directamente en la piel, ¿ok? Como el óleo 31 y el antes 3. También tenemos el Harmony. El Harmony es también otro, otro, otro blend de, que nos lleva al equilibrio, nos ayuda a armonizar el cuerpo, la mente y las emociones. Este también va más a nivel emocional y es, es dulce, pero a la vez es cítrico. Hay gente que le prefiere este que, que el Zen Meditation, o hay gente que prefiere usar este en el día y el Zen Meditation en la noche, ¿ok? Entonces, bueno, son dos aceites que nos van a llevar al balance y al equilibrio, a la, a la paz interior. Y, por último, la palma rosa. A mí me encantó, yo escogí la palma rosa porque ayuda al equilibrio y a la tranquilidad. Este es, huele, es un, tiene un aroma parecido a la rosa sin ser rosas, ¿sí? ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Y nos ayuda a la tranquilidad, a la armonía, a la paz, ¿sí? Nos ayuda cuando estamos saliendo de duelos, de enfermedades profundas, de situaciones difíciles, nos ayuda mucho de un divorcio, de una situación en donde tenemos, queremos dejar atrás ese sentimiento negativo, esa carga emocional dura, nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Este, y bueno, nos aleja los malos pensamientos. Entonces, todo esto nos va a llevar a un estado de ánimo positivo, relajado y balanceado, ¿ok? Y ya, por último, les voy a platicar, les voy a enseñar, ya la última fase, que es la parte de la relajación. ¿Y por qué necesitamos relajarnos? Porque muchas veces las situaciones, por ejemplo, ahorita que acaba de caer una nevada muy fuerte en el oeste del país, en el Pacífico, que si viene la tormenta, que si córrele a comprar todos los víveres, que vete a saber si se te van a congelar las tuberías, que no vayas a perder la luz, la electricidad, todo eso genera estrés. Salir a manejar en tormentas de hielo, o salir, no saber a qué horas vas a llegar a tu lugar porque está cayendo una nevada muy fuerte, pues obviamente todo eso genera mucho estrés, además de la rutina de la vida, ¿no? Entonces, obviamente no podemos dejar el antiestrés. Acuérdense que tenemos tres presentaciones, esta es la más grande. Lo amo tanto que yo necesito tener, si pudiera tener un litro, podía de al litro y lo compraría, ¿sí? Nos puede servir en la mañana, nos puede servir en la noche, lo podemos poner en el cuerpo directamente, lo podemos poner en el difusor, yo lo pongo muchas veces en mi almohada, o inclusive les tengo que confesar que a veces agarro mi pijama y le pongo una gotita así y me duermo oliendo el antiestrés y es delicioso. Una prueba que me encanta es, y que le llamamos aromaterapia de bolsillo, es ponerte una gota, calientas las manos, frotándotelas, ¿sí? Y cuando ya sientes calor, lo respiras profundamente tres veces. ¡Ay, qué delicia! Es delicioso, ¿saben por qué? Porque inmediatamente entra en el torrente sanguíneo, inmediatamente llega al cerebro, yo siento cómo me balancea, cómo me pone bien, y me baja, yo soy muy acelerada, entonces me baja las revoluciones, es delicioso, ¿sí? Entonces me ayuda a relajarme, me ayuda a descansar mejor, obviamente nos relaja el cuerpo y nos va a ayudar a descansar mejor si lo usamos en la noche, pero también si en el día estamos lidiando con situaciones muy difíciles, nos va a servir para usarlo, para enfrentar esas situaciones. ¿Qué más? El Gardenia Nights. Bueno, este es otro de mis favoritos, traigo uno en mi bolsa, por si me quedo a dormir en casa de mi hija, de repente, que de repente sale que, ay mamá, te quedas a dormir, y pues ahí me quedo, y no puedo vivir sin él, les digo de corazón, que no puedo vivir sin el Gardenia Nights, es fabuloso, es para descansar muy bien, yo tengo problemas de sueño, y soy una experta en el insomnio, y esto es uno de los productos que realmente me ha venido a solucionar el problema. Cuando estoy medio latosa y no quiero dormir, utilizo los dos, o a veces incluyo la melisa, pero este simplemente con ponértelo, aquí en el centro de la cabeza, donde empieza la frente y acaba el cabello, aquí también entre las cejas, y abajo y arriba de las orejas, y en las manos, en donde tenemos el centro de la mano, no saben cómo ayuda a despresurizarte, y sientes cómo se te relaja la mente y el cuerpo, entonces qué va a pasar, vamos a descansar mucho mejor, y el descansar nos va a llevar a amanecer renovados, amanecer con un estado de ánimo completamente diferente, como listos para enfrentar al mundo, y de una manera positiva, entonces bueno, se los súper súper recomiendo, también es de muy bajo costo, y yo creo que es algo que en cada hogar debería de haber uno, porque de veras para mí es fabuloso, y hay mucha gente que tiene problemas para dormir. Bueno, vamos a pasar ya nada más, ya para casi terminar, a la lavanda, bueno la lavanda la conocemos por muchísimas cosas, porque ayuda a problemas de la piel, porque ayuda a la fiebre, porque ayuda a las picaduras de insectos, etcétera, pero a nivel emocional tiene una, o sea tiene un gran, pues una gran acción, un gran aporte a nuestro cuerpo, porque nos va a ayudar a relajarnos, nos va a ayudar a encontrar nuestra paz, nuestro centro, nuestra tranquilidad, a mi marido le encantaba, y lo ponía en su almohada también él, y yo nada más veía como le cambiaba la cara cuando lo olía, o sea verdaderamente yo decía, si yo me peleo con mi marido, nada más con que le dé una lavanda, ya se tranquilizó la cosa, entonces ayuda a dormir bien, esto lo podemos usar entre, desde niños recién nacidos, hasta niños de 125 años, ¿por qué? porque es un aceite universal, que es muy suave, se puede usar directamente la piel, es el único aceite que podemos usar directamente la piel, pero también lo podemos poner en un difusor, lo podemos poner en la almohada, lo podemos poner en una crema de cuerpo, etcétera, y hacer que nuestra relajación sea mayor, ¿de acuerdo? Entonces bueno, esto es algo que, bueno, de los aceites esenciales que me gusta recomendar, y vamos a terminar con la presentación, y luego voy a abrir los micrófonos para quien tenga preguntas, y leer los comentarios, a ver, vamos a terminar, nada más con mis últimas recomendaciones, ay Dios, ¿dónde se me fue la presentación? La perdí, a ver, creo que la cerré, perdón, aquí la tengo, ya, este, bueno, entonces, ya para terminar, mis sugerencias adicionales, es que, es muy importante que, la gente que está muy encerrada, se trate de mantener activa, se trate de hacer ejercicio, ya sea que vaya a un gimnasio, o que camine dentro de su casa, si es que no puede salir, o que se mantenga en actividad, en movimiento, ¿por qué? porque eso nos ayuda a generar endorfinas, nos ayuda a, 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 a que el cuerpo se canse de una manera más natural, porque el hombre nació moviéndose, entonces, él, él, nos ayuda a reforzar también, el servicio que se nos ayuda a reforzar el sistema inmune, y nos ayuda también a manejar el estrés, y el estado de ánimo, así que, una caminada, un, 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 este, no sé, una, con una caminadora, o, o simplemente, el estar, estar en actividad dentro de la casa, actividad física, nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? y claro, si puedes ir al gimnasio, que mejor, ¿no? Y también tener una mente productiva, tener una mente productiva, estar ocupado en algo que estás construyendo, en algo que estás haciendo, en un proyecto de trabajo, en algo que te requiere, tu mente, que te distraiga de la situación que te está molestando, es una muy buena terapia, le llaman terapia ocupacional, que en donde nos vamos a distraer del problema, o de, de lo que nos molesta, o de lo que nos drena, si quieren llamarlo así, y eso nos va a ayudar a sentirnos mejor, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos productivos, cuando estamos haciendo algo que nos suma, y que le suma a la gente, y estamos usando la cabeza, la verdad, es, es súper positivo, ¿de acuerdo? Y bueno, permanece también cerca de la gente querida, muchas veces, el aislamiento, si la gente vive sola, o, o simplemente porque no quiere salir, no, no se conecta con esa gente querida, la gente, que fue, fue algo que pasó mucho en la pandemia, la gente empieza a tener ansiedad, y empieza a sentirse deprimida, ¿sí? Entonces, disfrutar tus momentos con tus seres queridos, no solo el deber ser, sino pasar un momento agradable, disfrutándolo de alguna manera, abrazarlos, y tener momentos de recreación con ellos, es excelente para el estado de amor, está comprobado que un abrazo es súper curativo, ¿sí? Un abrazo de 10 segundos, es súper sanador, te ayuda a bajar la ansiedad, te ayuda a quitar la depresión, te ayuda a encontrar, a sentirte un ser humano completo, ¿por qué? Porque somos seres que nacimos para estar con otros seres, entonces ayuda muchísimo eso también. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, voy a leer las preguntas, voy a parar aquí la, el PowerPoint, y voy a leer esto, y ahorita abrimos el micrófono, ¿de acuerdo? Ok. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Bueno, dice Elisa que la relaja para dormir mejor, muy bien. Puso Liz Vidal, es muy bueno para mantener la serenidad. El Harmony, cuando realizo meditación, es excelente, sí, es muy, muy bueno para la gente que hace yoga, o la gente que está en el día, meditando hace, es muy bueno, ¿ok? Y puso Anapati Gomestagla, a mí me encanta usar en mi difusor el Harmony de día, y me encanta el olor, perfecto, gracias Anapati. Susana Miñón, ¿cuál me recomiendas para mi mamá que le cuesta dormir, por lo mismo de su depresión? Yo recomendaría el Gardenia Nights, junto con el Antistrés, estos dos, ¿sí? Y en el día, usar la bergamota, o usar el Guduchi, para activarla, ¿por qué? Porque hay que activar a la gente en el día, y que se sienta productiva, que tenga ganas de hacer. Ok, ya, ¿me escucharon? ¿o se quedó sin escuchar? Se quedó sin escuchar. A ver, entonces, ¿cuál es? Yo lo escuché. Bueno, voy a volver a repetir, o sea, pregunta Susana Miñón, ¿qué productos puede usar para su mamá que está con depresión, y que descanse bien? Definitivamente, el Gardenia Nights, y junto con el Antistrés, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso le va a dar un balance, le va a ayudar a descansar, pero le va a ayudar también a balancear sus emociones, y eso es muy importante. El Antistrés es un balanceador emocional, entonces, bueno, para mí es fabuloso, ¿sí? Entonces, hay que usarlo, y en el día se puede usar Antistrés con bergamota, o se puede usar el Guduchi, que junto con el Antistrés alternados, y eso nos va a ayudar a levantarnos, pero a tener un buen estado de amistad. Ok, ¿qué más? A ver, vamos a ver. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Marce, tú contestas. Gracias, gracias. Liz Vida les dice que ella usa el Harmony siempre en las tardes, para que no se peleen mis hijos, y además huele muy rico, y a mí me ayuda a mantenerme en calma. ¿Qué tal? Sí, tenemos muchos testimonios a nivel emocional. Muchas veces la gente no sabe si, como que no le da peso a la parte emocional de los aceites esenciales, y es un paraíso, es increíble, ¿sí? Y bueno, Elisa Gómez, yo supongo que está hablando de la lavanda, dice también para los bebés, cuando son muy tranquilos, sí, la irritabilidad de los bebés es esto, o sea, la manzanilla y la lavanda son espectaculares para cuando hay irritabilidad en los bebés, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más? Gaby Montalban dice, yo uso mis aceites cuando me siento deprimida o de nada, me anima para hacer ejercicio y me aumenta mucho mi autoestima, me dan ganas de arreglarme, etcétera, ¿ok? Y esa es una de las cosas que muchas veces la gente se abandona cuando está deprimida, cuando está triste, no se arregla, se queda en pijama, o sea, se deja, ¿no? Y es muy triste porque eso no nos suma a sentirnos mejor. Yo cuando estoy triste es cuando mejor me arreglo, o sea, así se los digo, ¿sí? Y bueno, ahorita precisamente hablar de vernos bien y sentirnos bien, les tengo una sorpresa para que no se me vayan, ¿de acuerdo? Bueno, dice aquí, nada más ya para terminar, mi aceite favorito es el aceite de lavanda, y Miriam Casuso dice, para las personas que tienen insomnio por migraña, será bueno que también usen el antistrés con Cartenianites, así es, positivamente sí. Dice, algo que ayude para concentrarme, el limón, el romero, y la menta ayudan a la concentración. Tenemos un emoji del foco, se llama foco de enfoque, y también el guduchi, a mí me parece que a mí, a mí en lo personal me ayuda a la concentración, ¿sí? Me ayuda a estar más enfocada, ¿ok? No sé si alguien quiera comentar algo, este, a ver, muy bien, voy a dejar, quitar mi spotlight para ver a todo el mundo. Ok, Marcia, adelante. Yo diría que también para enfocarse, el semi-meditation. Ah, sí, 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 ayuda mucho como, como a, es como un proceso de, de, de embudo, ¿no? Te ayuda a, a dirigirte a donde, a donde necesitas enfocar. Muy bien, muy bien. A ver, deciré, levantaste tu mano, ¿quieres preguntar algo? Deciré. Sí, te quiero preguntar, yo estoy empezando nueva, pero estoy mucho entre los aceites, me encanta. Bienvenida. Inclusive hoy me dolía un poco la cabeza, y me puse el, el que son los 31, los 31 aceites mezclados, y fue para mí fundamental. Pero quería preguntarte, como me gusta estudiar, para empaparme un poquito, ¿será posible que me puedas enviar ese PowerPoint, y el récord de la clase, para volverlo a repasar yo? Sí, o sea, yo voy a subir a mi canal de YouTube, el, perfecto, el, el, el programa, ¿sí? Perfecto. Te hago llegar a través de, ¿quién es tu líder, Claudia? Glenda. Ah, Glendy, ok, Glendy, perfecto, yo te llego, hago llegar esas cosas, ok. Gracias, ¿cuál es tu canal en YouTube? Soy Gaby Vargas Just, así tal cual. Perfecto, perfecto, gracias mi amor. Todos lados me encuentras así, ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Tengan alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo les voy a comentar, que de sorpresa, y hablando de, el deseo de sentirte mejor, de verte mejor, el sábado vamos a tener a una experta del cuidado del rostro, del cuidado de la piel, que nos va a dar una, un taller para clientes y para consultores. Entonces, pregúntenle a su consultora, ¿a qué hora, a qué, a qué hora es? Bueno, porque de acuerdo al tiempo en el que, en el que estás, si eres tiempo del centro, si eres tiempo del este, si eres tiempo pacífico, pregúntale a la hora que es, que te mande la invitación, y te esperamos ahí, o las esperamos ahí, para que aprendamos más, sobre el cuidado del rostro, del cuidado de la piel, porque tenemos una línea, que es verdaderamente espectacular, las que, las que lo usamos, que yo creo que somos la gran mayoría, de las consultoras, somos súper fans, y yo sí puedo decir, quién sí la trae puesta, y quién no, porque se le nota a la gente, ¿no? Entonces, bueno, aparten por favor la fecha, y si tienen algunas amistades, que quieran, que se puedan interesar, díganles, porque esto está abierto, para todo el mundo, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, por ahí, algún, alguien que quiera decir algo más. Había un comentario allí, de Alicia, Alicia Romero. Gracias Alicia, aquí dice, mi hijo de 16 años, usa todas las noches Gardenia Night, sin que le diga, sin que le diga, él lo busca, y se lo pone en menos de 10 minutos, está dormido, tal cual, yo lo amo, o sea, de veras, está uno en mi buró, y otro en mi bolsa, porque soy, o sea, una vez se me olvidó, me fui a cuidar, la casa de mi hija, tres días, y se me olvidó, y bueno, no dormí igual, entonces, definitivamente, es un producto, que nos va a ayudar a dormir profundo, y amanecer renovado, ¿ok? Bueno chicas, no sé si te hay alguna otra pregunta, y si no, pues, las dejo para, las dejamos, las esperamos, para el, este viernes va a haber, una plática en la mañana, para, del cuidado del rostro sobre el acné, tengo entendido, y el próximo martes, estaremos con otro tema, ¿de acuerdo? Muchas, muchas gracias, y, estamos en comunicación, y cualquier cosa, siempre a sus órdenes, gracias, gracias. Gracias Gaby, gracias. Gracias Gaby, Buenas noches, Buenas noches, Gracias Gaby, Buenas noches, Buenas noches.